Hola, mi nombre es Marivy Cuicas, soy estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad Fermín Toro y les hablaré sobre la programación neurolingüística y de su importancia en la formación del orador. Primero debemos saber qué es la programación neurolingüística. Es el estudio de la experiencia humana, de cómo el hombre percibe, revisa y filtra la información proveniente de su mundo exterior. Señala que las experiencias son captadas por medio de nuestros sentidos, de allí pasan como información a través del sistema nervioso para luego ser estructuradas y darle significado a cada una de ellas, esto por medio de un proceso lingüístico que implica a las sensaciones, las palabras, los sonidos, entre otros. La programación neurolingüística nace en los años 70, gracias a dos investigadores estadounidenses que querían saber el porqué del éxito de tres terapeutas era mayor que los demás en ese país y llegaron a la conclusión de que los tres usaban un patrón de comunicación muy particular y es en este patrón donde se basa y nace la programación neurolingüística. Esta técnica de comunicación utiliza tres herramientas básicas que son la agudeza de la percepción, la claridad del objetivo y además la flexibilidad de la conducta. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la programación neurolingüística en la formación del orador? La oratoria, como todas las ciencias, busca unos objetivos específicos y en este caso son enseñar, persuadir, conmover y agradar a todas las personas que sean los receptores en este caso y esto solo se logra teniendo una comunicación clara y objetiva. Aquí es donde radica la importancia de la programación neurolingüística ya que ella permite tener una comunicación objetiva, eficaz, permite conocer nuestros mecanismos de comunicación, transmitir las ideas de una forma organizada, inspirar respeto, además de influenciar a las demás personas y resolver los conflictos siempre de una manera positiva. Todas estas son cualidades muy necesarias para un orador. Bueno, espero haya sido de su entendimiento y agrado. No me queda más nada que decir que gracias por su atención prestada.